Música En este primer video vamos a ver la utilización de menúes Vamos a ver que siempre los menúes aparecen con archivo, edición y bueno, todos los que tenemos acá La caja de herramientas que está al igual que en Corel que vimos anteriormente La podemos desplazar y ubicarla donde nosotros querramos Uno como ya lo tiene como costumbre siempre la pone a este lado Pero también sepan entonces que se puede ir variando en el posicionamiento Lo que vamos a hacer es traernos una imagen Desde archivo, abrir Esta imagen que tenemos ahora en la muestra Es una imagen sacada de un banco de imágenes Que nos va a servir para nuestra función educativa Las herramientas que vamos a ver las encontramos desde la primera Hago dos, tres, la tercera herramienta Despliego las opciones Va a pasar lo mismo también que en el otro programa Que cuando yo encuentre un triangulito de color blanco en este caso Voy a encontrar más herramientas que me puedan servir En este caso voy a utilizar la herramienta Lazo La herramienta Lazo funciona De manera manual, quiere decir yo hago un clic No dejo de presionar el botón izquierdo del mouse Y empiezo a hacer la selección Lo que quiero hacer ahora es seleccionar los pétalos de esta flor Yo voy a hacer solamente una selección Hasta ahí Y vamos a ver que aparece una línea como punteada Esto me indica que hay una selección que está activa Aparece como si tuviera movimiento ¿Por qué yo necesito hacer una selección? Mi objetivo es desplazar o borrar este fondo de esta flor En este caso entonces, herramienta Lazo funciona haciendo un clic Sin dejar de presionar el botón izquierdo Empiezo a dibujar lo que sería mi selección Para salir de lo que sería la selección Voy a apretar Control D Que me va a servir para deseleccionar Y luego tendría que volver a repetir la operación Acá también funcionan los controles de Control Z Para volver un paso Voy a acercarme Porque si vemos Hay algunas partes que no quedaron tan bien seleccionadas Voy a volver a la herramienta Lazo Tengo opciones para sumar selecciones Y otras para restar Si tengo presionada la tecla Alt Vamos a ver que aparece un menos En la miniatura de la herramienta que aparece Si tengo presionada la tecla Shift Lo que va a aparecer va a ser un más Quiere decir entonces que con la tecla Alt Voy a restar selecciones Y con la tecla Shift Voy a sumar selecciones Bien, yo necesitaría sacar esta parte blanca Para que se pueda acomodar Justo sobre el borde de la imagen Voy a apretar Alt Y voy a soltar Es como si estuviera haciendo Desde un punto hasta donde termino Hago un clic Hago el recorrido que no quiero Y vuelvo al punto inicial Y ahí suelto Voy a hacer lo mismo desde acá Entro lijando un poco Este recorrido Y soltando Supongamos que pasó al revés Yo me pasé Vamos a ver que comí parte del pétalo Que necesitaba en realidad Seleccionar Voy a necesitar sumar selecciones Lo voy a hacer entonces con la tecla Shift Voy a poner sobre el contorno Y lo que hago entonces es sumar selecciones Vamos a hacerle Control D para deseleccionar Porque vamos a ver el uso De la herramienta que le sigue Me voy a posicionar solamente en este En este pétalo La herramienta que le sigue va a ser Lazo poligonar Esta herramienta funciona haciendo un clic detrás de otro Para generar la selección Siempre con botón izquierdo del mouse Voy haciendo un clic detrás de otro Es un poco más preciso que el anterior El anterior se puede decir que se puede utilizar Para espacios o situaciones muy pequeñas de selección En este caso vamos a ver que si yo me acerco Está más definida la selección que en la herramienta anterior O sea, tengo menos posibilidad de equivocarme En cuanto a si tengo más o menos sectores seleccionados De todas maneras, si hubiera ocurrido que yo Me equivocaba y ponía más espacios en blanco Que no tendrían que estar Funciona de la misma manera la tecla Alt para restar Como aparece ahí el menos Y la tecla Shift para sumar Vamos a hacer una deselección Y vamos a ir a la herramienta que le sigue Que es la herramienta Lazo magnético Esta herramienta necesita un clic inicial Y simplemente estoy pasando por arriba del contorno No hice otro clic más que el inicial Bueno, ahí puede ser que me pase esta Algunos dicen que la herramienta se enloqueció Cuando pasa esta Quizás lo más certero sería Empezar a colocar algún punto detrás de otro Yo puedo tener acá un punto Seguir Podría ser un punto acá Como para decir Bueno, hasta ahí ya tengo Mi recorrido bien prolijo y trazado Un clic nuevo Y si ahí me volví a equivocar Tengo la posibilidad de solucionarlo Con las opciones que vimos anteriormente En este caso quizás no sea conveniente Que yo reste esta selección con la misma herramienta Si bien va a aparecer también el más El menos en este caso porque voy a restar Es conveniente que empiece a fusionarme con otra herramienta Puede ser que Vas a la herramienta Lazo poligonal Aprieto Alt Y con esta herramienta Voy a quitar la selección que fue errónea En este punto entonces yo puedo empezar a Mezclar herramientas No es que empiezo una selección con una herramienta Y tengo que continuar con la misma Sino que puedo hacer un mix Entre las herramientas que están acá dispuestas Vamos a hacerle Control D para deseleccionar Y alejarme un poquito de De la pantalla Y vamos a ver esta ventanita que está acá Sobre este costado Si esta ventana no llega a aparecer La puedo traer desde ventana capas Porque lo que vamos a hacer Es ver el uso de las capas El uso La eliminación La creación de capas nuevas Y para que me sirve una capa Bien entonces En este caso como ya está activa La ventanita Voy a hacer un clic acá afuera Lo que me indica es que acá Yo solamente tengo una capa Que en este caso se llama Fondo Lo que voy a hacer es crear Una nueva capa Puedo hacerlo Desde este icono que está al final Que se llama crear una nueva capa Voy a hacer un clic Y vamos a ver Vamos a ver que aparece automáticamente El nombre de capa 1 Y estos cuadraditos me indican Que esta capa está vacía Todavía no tiene ningún tipo de contenido Otra opción para crear una nueva capa Sería desde este botón que aparece acá La opción de nueva capa En este caso me va a permitir Renombrarla inicialmente a la capa Por ejemplo le voy a poner Como nombre Flor Y le voy a dar Enter Aparece entonces la capa Con el nombre correcto Que yo le puse al iniciarla Otra opción para crear una nueva capa La voy a encontrar desde el menú Capa Nueva capa También va a aparecer la misma opción Que aparecía desde este control En donde puedo ponerle el nombre Voy a ponerle Flor 2 Y le voy a poner OK Hasta ahora entonces tengo Una sola capa con contenido Que es la de fondo Que es la inicial Y las tres capas nuevas Que yo recién creé Y dijimos que cuando aparecen Estos cuadraditos Quiere decir que No hay ningún contenido en las mismas Supongamos que capa 1 La creé Pero no me va a servir Lo que hago es seleccionarla Botón derecho del mouse La opción eliminar capa En este caso me va a preguntar Si quiero eliminarla o no Puede ser que yo me haya equivocado de capa Y antes de eliminarla sin querer Tengo la posibilidad de arrepentirme Le pongo que no Y no pasa nada Si la quiero eliminar Entonces voy nuevamente a eliminar capa Le pongo que sí Y la capa entonces desaparece De esta ventanita de capas Vamos a volver un paso Hasta donde yo tenía nuevamente la capa ahí Otra opción para eliminar una capa Va a ser Ponerme sobre la capa Botón izquierdo del mouse La arrastro Y la suelto De esa manera entonces Es una manera más Simple de eliminar una capa Pero no tengo El recordatorio De si quiero eliminarla o no Una vez que está eliminada No la puedo volver a traer Bien, dijimos entonces que Desde este espacio de acá Donde yo le pongo nueva capa Y desde menú capa Nueva capa Tengo la posibilidad de renombrarla inicialmente Esta capa En este caso yo le había puesto flor Y flor 2 Pero cuando creo una capa nueva Desde este icono de acá Me va a aparecer con Capa 1, capa 2 De acuerdo a todas las capas Que vaya creando La forma de renombrarla Va a ser Haciendo Un doble clic Cuando aparece Resaltado en celeste Directamente escribo arriba Le voy a poner flor 3 En esa capa entonces Ya quedó renombrada Vamos a volver a la capa de fondo Lo que voy a hacer Es la selección Con quizá el lazo poligonal Solamente De Algunos pétalos Lazo poligonal Entonces empiezo haciendo un clic Voy a seleccionar estos dos Vamos a ver que ahí Cuando yo llegué al punto inicial Aparece en lo que sería La miniatura de la herramienta Un círculo Este círculo entonces Me está indicando Que yo estoy En el punto inicial La selección Se cerró Vamos a hacer Una copia De esta selección Que yo tengo Recién armada Desde las teclas Control C Y quiero que Esto que copie Desde la capa de fondo Se pegue en la capa Floor 3 Y vamos a hacer Control B Corta Si yo muevo O desplazo esto Vamos a ver entonces Que Ha sido copiada En la capa Que yo quería Vamos a ver Estos ojos Que aparecen acá Van a hacer La visualización De la capa Si yo Hago un clic Sobre el ojito Vamos a ver Que oculté La capa de fondo Sigue estando Porque aparece En la ventanita De capas Pero está oculta Yo también Podría trabajar De esta manera Quiero ver Cómo quedó El recorte De este pétalo Que hice Voy a ocultar La capa Y voy a seguir Trabajando Entonces Con el recorte Que hice recién Opciones para ir Hacia atrás Las voy a encontrar Desde ventana Historia Acá va a aparecer Una línea de tiempo Desde El momento En que yo Abrí el documento Los pasos Que hice Hasta el último Movimiento Que realicé Por ejemplo Quiero ir A el paso Donde estaba El lazo poligonal Esto fue Antes de ser Copiada Y pegada Esta parte En la capa nueva O puedo decir Quiero ir A la parte Donde estaba El lazo poligonal Pero antes De las otras Capas nuevas O puede ser Que yo Vaya hacia adelante También O sea Recupero pasos Hacia adelante O hacia atrás Voy a quedarme En esta parte Voy a copiar Nuevamente Y a pegar En la capa Que yo necesite Para eso Previamente La tengo que seleccionar Si no Va a quedar copiada En la misma capa Vamos a hacer Al revés La voy a copiar Con control Control C Y la voy a pegar Si yo no le indique En que capa Quiero que se pegue Lo que va a hacer Es automáticamente Crear una capa nueva Esta capa Fue pasada A otra capa Pero no era La capa Que yo necesitaba Que era la flor 3 Vamos a volver Desde historia Hasta el paso Donde yo tenía La selección Entonces Estoy en la capa De fondo Que es La que tiene El contenido Que a mi me interesa Control C Voy a la capa De flor 3 Control V Corta Y me asegure Entonces Que esté En la capa Que yo quería Voy a acercarme Un poco A la imagen Porque quiero que vean El recorte El recorte Hasta acá Por más que yo tenga Muy buen pulso Y me haya esforzado Por llegar Al borde De la imagen O hacia el límite Entre lo que sería El fondo Y la figura Vamos a ver Que hay una desprolijidad No aparece Como si estuviera Recortado Con una tijera Vamos a ver Opciones Para suavizar Este borde Voy a volver Entonces A la Ventanita de historia Me voy a quedar Acá En lo que sería La selección Y vamos a ver Que Teniendo seleccionada La herramienta Lazo poligonal Que es la que utilicé Para hacer la selección Va a aparecer Este botón Que está Ubicado acá Perfeccionar borde Se llama Hago un clic ahí Y lo que hago Es indicarle Cuanto porcentaje De suavizado Quiero que tenga Lo ideal Sería que yo No exagere En este suavizado Vamos a hacer Dos pruebas Voy a hacer Una con un suavizado De Tres Le voy a dar Ok Vamos a hacer Control C Lo voy a pegar En flor tres Control de corta Vamos a ver Como fue Este suavizado Y los bordes Entonces se atenuaron No están Tan rígidos Como Lo estaban En un principio Vamos a volver A la herramienta Perdón Al paso Del lazo poligonal Donde estaba Seleccionado El primer pétalo Voy a ir A la herramienta Que corresponde De selección Que era la herramienta Lazo Perfeccionar borde Y vamos a exagerar El suavizado Le voy a poner Le voy a ponerle un 25 Le voy a dar ok Voy a copiar Y voy a pegar En la capa tres Vamos a ver que Hay mucho Los bordes están mucho Más esfumados Que anteriormente A mayor Esfumado de bordes Creo que hay que Encontrar como Un punto medio Entre Que no se note Demasiado Y que quede Lo más prolijo posible Desde acá entonces Herramienta Lazo También tengo La opción De perfeccionar borde Y si vemos La herramienta Lazo magnético También aparece La opción De perfeccionar borde En estas tres herramientas Tengo la posibilidad De decirle Que quiero Tal o cual Suavizado De bordes Debajo de las herramientas Lazo Vamos a encontrar La herramienta Varita Mágica Y selección rápida Vamos a utilizar La herramienta Varita Mágica Previamente a esto Lo que voy a hacer Es deseleccionar En este caso Lo que quiero Seleccionar Va a ser el fondo Está siendo difícil Seleccionar el fondo Quizá ustedes Porque vean Que acá Hay unas marcas De agua En realidad Si yo hago un clic Vamos a ver Que se despegó Totalmente el fondo O todavía no lo despegamos Pero por lo menos Ya lo tenemos seleccionado Desde lo que sería La tolerancia Lo que encontramos acá Podemos hacer que Se capturen Más píxel por color O menos En este caso Como había una gran diferencia Entre lo que es Este rojo De la flor Y el blanco De fondo No tenemos problema Pero vamos a ver Lo que pasa Si yo quiero Copiar Con control C Lo quiero pegar En flor 3 Vamos a Quitar La visualización De la capa de fondo Vamos a ver Lo que me trajo En realidad Lo que me trajo Va a ser el fondo Porque yo seleccioné El fondo Pero era la manera Más fácil Que tenía de selección Vamos a volver Unos pasos Hacia atrás Lo puedo hacer Desde control Z O desde acá Acá donde tenía La opción De varita mágica Lo que yo tendría Que hacer es Invertir la selección Porque yo quiero Seleccionar la flor Y pegarla En otra capa Desde acá Voy a ir Al menú selección La opción Invertir Y vamos a volver A realizar el proceso De control C Para copiar Me ubico en la capa Que quiero Control V Corta Y vamos a ver Que me traje Entonces la flor Que yo necesitaba Previamente a esto Tendría que haber hecho Desde varita mágica La opción De perfeccionar borde Como hice Con las herramientas Lazo Y las que vimos Anteriormente Era simplemente Para ver que Si yo hago un clic En el fondo Tengo que Invertir la selección Para captar Lo que yo Quiero realmente Vamos a hacer El paso De perfeccionar borde Vamos a ponerle Un suavizado Vamos a dar ok Y ahí sí Vamos a hacer el paso De copiar Y pegar en la capa Que sea necesario Bueno en este caso Yo también me equivoqué Tendría que haberlo Invertido antes Vamos a volver Estoy acá entonces En fondo Hice el paso De perfeccionar borde Que nos cuestamos 1 a 7 Vamos a invertir La selección Entonces selecciono invertir Y ahora sí Control c Control b Oculto Lo que pasó acá Es que me trajo Parte de El fondo Que yo no quería Tengo algunas opciones Para borrarlo De manera rápida Una puede ser Herramienta marco rectangular Selecciono Lo que no quiero Y simplemente con Suprimir del teclado Lo que voy a hacer Es eliminarlo Otra opción Podría ser Desde la herramienta Borrador Ahora vamos a Ahondar un poco En la parte de borrado Vamos a ver Que desde acá Yo también Podría Borrarlo Ya la otra Es mucho más simple Yo ya tengo Una figura Básica Simplemente Lo que tengo Que tener en cuenta Es no quedarme corta Con la selección Esto quiere decir Que si yo tengo Esto Vamos a ver Yo me acerco Que hay un borde Que quedó Sin selección Entonces también Siempre es conveniente Que me sobre Esta selección Para borrado A que aparezcan Estos errores Después Después Vamos a Deseleccionar Entonces con Control D Y podría Volver A la Selecciono Entonces Y suprimir Desde el teclado Después solamente Me queda Deseleccionar 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 Después Dei Deseleccionar Desele el